Sí, bueno, porque primero, al ser asistente de compositores, veía primero los métodos de trabajo y después, segundo, yo me ligué mucho a Mario Davidovsky, que él además empezaba a componer una serie de obras muy interesantes que se llamaban los sincronismos, y utilizaba unas técnicas de corte de cinta que para mí eran completamente innovadoras, porque lo que hacíamos era grabar primero en cinta sonidos muy complejos, filtrarlos y de ahí sacábamos partículas muy pequeñas que después analizábamos como elementos de sonido, que los pasábamos por la cámara de reverberación, por ejemplo, o por una cámara de modulación. Todas estas técnicas yo las aprendí y experimenté muchísimo, o sea, en los tiempos libres del laboratorio, yo me dedicaba a experimentar con estos sonidos, utilizaba las mismas técnicas que Davidovsky, y por lo tanto llegué a un punto donde establejí una posibilidad de crear un estudio, o sea, combiné sonidos de esta manera, todo con pequeños, y sincronicé cuatro, tres magnetofones. Y esto es lo que deriva, y además se podía solo sincronizar un minuto, o sea, que el estudio número uno en sí son cuatro secuencias de menos de un minuto. Y esto es lo que se convirtió en el estudio número uno. Después ya hice un estudio número dos, pero al mismo tiempo hice también otra serie de obras, sobre todo estudié fenómenos canónicos, o sea, lo que hacíamos era, creábamos unos loops de cinta, con sonidos muy pequeños, separados con silencio, que a la vez estas interaccionaban unos con otros, ya lo grabábamos con un magnetofón. Había un magnetofón de cuatro pistas ya, y entonces grabamos sobre cada pista una de estas partes, y después grabamos otra, y así sucesivamente. Y así creé una obra que son los seis cánones, que existen también en algún disco que se publicó más tarde. Mi vida fue una doble vida, por decirlo de alguna manera. Yo en realidad era ingeniero industrial. Entonces, al tercer año del… o sea, yo conseguí que la beca se transformaba en una… lo que llamaban un teaching assistance, o sea, era un profesor o lecturer, o como le llamen. Y entonces la universidad me pagó durante un año, me pagó la… o sea, el poder ser asistente de la universidad. Y el tercer año, Usacheksi se preocupó de que trabajara junto con Davidovsky en el… un departamento de musicología, con lo cual conseguí su… y además me daba trabajos de grabación fuera de la universidad, con lo cual lo grababa… y además yo llevaba también la dirección técnica del… de un ballet, de Alvin Nicolais. Y todo esto hacía que yo podía tener… podía soportar muy bien mi vida de casado. Lo que pasa es que vi que la universidad estaba interesada en mí, más bien como técnico, y como la universidad era demasiado académica, a mí no me interesaba, porque el laboratorio tenía sus problemas económicos, que no podía resolver. O sea, Mario Davidovsky tampoco llegó a tener ya un sueldo de la universidad, sino que tuvo que ser profesor en otra universidad para poder seguir utilizando el estudio y seguir trabajando en el laboratorio. Esto a mí me causó… bueno… esto me hizo relativamente pensar qué es lo que podría hacer en el futuro. Pero tuve la suerte de que el padrino de boda que habíamos tenido, que era muy amigo de la familia, de mi mujer, me ofreció un trabajo que me permitiría ir a hacer un training en Estados Unidos y después trasladarme a Francia. Y trasladarme a Francia me hacía mucha ilusión porque decía, bueno, entonces podré trabajar ocasionalmente en los estudios franceses. Y acepté. Y esto era un proyecto de ingeniería, de crear una nueva planta en el sur, en Georgia. Y me apunté a eso. Y de pronto me convertí en ingeniero. Y durante dos años estuve trabajando allá y hasta que se terminó la planta y desgraciadamente De Gaulle destruyó todos los posibles acuerdos comerciales con Estados Unidos y el proyecto francés se fue al agua. Con lo cual yo le dije al padrino de boda, dije, mira, lo siento, si puedes darme un empleo en Nueva York, muy bien. Y si no, no pasa nada, me vuelvo a España. Y eso es como a finales del 66 volví a España. Entonces ahí empecé Nueva Ruta, creé mi propio laboratorio en casa. Hicimos una serie de cosas con Mestre Escuadrén, porque hicimos la música para el Teatro Nacional de Cataluña en aquel entonces. Y hicimos también la música para un para Expogar, para un stand de Expogar. Y después ya estuve trabajando también con Cescelabert. Hice un par de música para ballet, para él. Y entonces ya estábamos buscando la posibilidad de crear fonos. Pero tenía que ser un laboratorio fuera de casa, no podía ser en mi casa. Porque el laboratorio en casa significa que interrumpes la vida propia. Y esto no fue posible hasta el año 74. Cuando Luis Callejo, que era el director de mantenimiento de Bandejoz. Bandejoz ya funcionaba y entonces se trasladó a las oficinas de Infrensa en Barcelona. Y entonces decidimos crear mancomunadamente fonos, como Sociedad Anónima. Y así es como empezó. Y entonces yo he ido combinando la vida industrial porque a partir de, digamos, del año 67 yo fui, digamos, ingeniero en empresas hasta que me jubilé. Y entre tanto me dedicaba a componer también en el laboratorio que tenía un laboratorio. Nosotros teníamos a precario una torre en Sarriá, gracias a uno de los miembros fundadores. Y pudimos estarnos ahí hasta el 87 porque nos dejaron esta casa a precario siempre y cuando nos avisarían, nos avisarían porque no sabían qué hacer de la casa. En el año 80, a principios del 87, nos avisaron de que ya habían decidido vender la casa y que por lo tanto teníamos que movernos. Total, que conseguimos plaza en la Fundación Miró. Porque Mestres era patrono de la Fundación Miró y en realidad teníamos que haber ido a la Fundación Miró ya en el año 75. Que es que ahora cumplen los 50 años también como nosotros. Pero no pudo ser porque se metieron los abogados por en medio y Miró ya estaba muy viejito y el que realmente patrocinó o ya, digamos, tuvo la idea de la Fundación Miró, murió. Y fue Joan Prats. La cuestión es que en el 87 nos admitieron porque ya nos conocían de los conciertos, porque todos los conciertos de la Fundación Fono se hacían en la Fundación Miró. Entonces, en el 87 nos establecimos ahí y cuando Serra tomó el mando de Fono en el 91, él estableció contacto ya con la Pompeu Fabra que justo se creaba en aquel entonces. Y el Instituto del Audiovisual, que llevaba otro ingeniero industrial, que era José Berenguer, necesitaban música para sus audiovisuales. Y entonces se acordó de su viejo amigo Callejo, que estaba en Fono, pero Callejo ya había muerto. Y entonces propuso a Fono que nos integráramos en la Pompeu Fabra. Nosotros pusimos condición de que estábamos dispuestos a venir, pero que lo que necesitábamos era que nos financiaran el equipamiento. Y esto es lo que tenemos. Gracias a la Pompeu Fabra, aceptó darnos todo el equipamiento que necesitáramos para instalarnos. Y así nos instalamos primero en Rambla 99, en el año 94, pues pasamos Estación de Francia y ahora aquí. Y siempre hemos tenido los espacios financiados y toda la infraestructura financiada por la Universidad. Pero nos mantenemos como ente autónomo. O sea, nosotros damos cuenta a la Universidad de lo que hacemos, pero podemos tener nuestra independencia en cuanto a programación, en cuanto a ideario, en cuanto a lo que hacemos. Pero la infraestructura la cubre la Universidad. O sea, digamos, hubo un interregno donde yo no me ocupé de fonos, que fue esto, Javier Serra quien se ocupó de esos fonos. Yo estaba en Asia y no volví hasta finales del 98. Del 91 al 98 yo estaba fuera. Entonces, en el 98, Serra me dijo, ahora tú te ocupas. Yo no quiero saber nada. Yo quiero mi parte de docencia, que tengo bastante trabajo, y tú te ocupas de lo que hay de fonos. Y a partir de ahí tomé yo al mando. Entonces también me ocupé de ciertos aspectos de docencia siempre. En realidad los docentes eran Serra y Gabriel Brencic. Yo había sido docente en Estados Unidos. Había incluso dado un curso en el BRUC, en el Conservatorio del BRUC, pero yo como docente permanente nunca. Posteriormente sí me convertí en docente de SMUC y di algunas clases en la UPF. pero más bien mi labor fue de administrador y de compositor y de digamos un poco de supervisor, de que todo funcionara bien. Que digamos que fonos fuera efectivo como instrumento y como entidad. Entonces esta fue mi misión, que es la que he llevado hasta hace poco. ¡Suscríbete al canal!